Uno de los sueños más grandes de todo ser humano es tener un hogar propio. Y cuando me refiero a hogar propio no me refiero exactamente a obtener una propiedad. Me refiero a un hogar, una hoguera, donde los miembros de la familia se reúnan para hallar consuelo, pero paz, confort, comprensión, amor, seguridad. No hay nada en la tierra como un hogar. Usted se puede ir de paseo si la economía se lo permite a cualquier lugar del mundo y hospedarse en un hotel de cinco estrellas, pero cuando usted llega a su casita, ¡qué rico mi casita! Mi cama, no importa que el colchón no esté muy nuevo, pero ¡qué rica es mi cama! ¡qué rica es mi casa! Quizás pensando en eso, nuestro Dios, desde el principio, le hizo a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, un hogar. Y la Biblia en Génesis 1 nos describe cómo era ese hogar. Por ejemplo, era sumamente espacioso, tenía luz natural, brillante por el día y tenue por la noche. Tenía aire puro y perfumado por millares y millares de flores. Comida riquísima, abundante, variada y orgánica. Rodeada de un jardín como ningún otro. Ningún rey ha podido ver uno igual. La música era celestial, relajante y variada, las 24 horas del día. Tenía un seguro ese hogar, anti-ciclón, anti-fuego, anti-comején, anti-forkloche. Y lo más maravilloso de este hogar que le acabo de describir es que se le dio a Adán y a Eva completamente gratis. Esa palabra se puede borrar ya del diccionario porque no se usa. ¡Gratis! ¡Gratis! Eso se registra en Génesis 1. Pero en Génesis 3 aparece la historia de que nuestros primeros padres perdieron ese hogar. Una mala decisión. Aparentemente fue algo insignificante. Pero no importa lo insignificante que sea, cuando usted y yo decidimos desobedecer a Dios, las consecuencias son trágicas. Desde que nuestros primeros padres perdieron ese hogar, el ser humano ha tenido miles y miles de dificultades para conseguir su hogar propio. La gran mayoría de los seres humanos han muerto sin tener un hogar propio. Otra gran cantidad que sí lo han logrado, le llaman a hogar a algo que realmente no reúne las mínimas condiciones para que sea un hogar. Solamente un pequeño grupo, los que nosotros llamamos los poderosos, los políticos, los artistas, los empresarios, los grandes deportistas, esos sí han llegado a obtener lo que se llama el gran sueño. Tener un hogar, un palacio, una mansión, con todas las de la ley. Y han llenado ese lugar con todos los lujos habidos y por haber. Cortinas, vajillas, alfombra, lo más lindo y lo más nuevo y lo más moderno. Y le llamamos a esas personas dichosos. Pero realmente, junto con todas esas cosas que han entrado, con todos esos lujos que han entrado a esas mansiones, también han entrado en ellas el cáncer. Ha entrado el divorcio. Ha entrado la depresión. Ha entrado el suicidio. Ha entrado el alcohol. Las drogas. Quizás si hay alguien que puede entender esto que yo estoy diciendo, son nuestros hermanos venezolanos. que han tenido que salir de su casa, de su país, para cualquier lugar. Y lo han perdido todo. Ayer fueron los cubanos. Y la historia se repite. Hermanos, qué triste. El trabajo que le ha conseguido el hombre, que ha tenido el hombre para conseguir un hogar. Un hogar seguro. Dice la Biblia que hay esperanza para todos los sin techos. Hay esperanza para todos los pobres. Hay esperanza para los que no tienen papeles. Hay esperanza para los que no tienen trabajo. Y la lectura bíblica lo decía, Juan 14, del 1 al 3. Dice él, voy pues, dijo Cristo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, así como Dios hizo en el jardín del Edén, que primero hizo la casa en seis días, y cuando todo estuvo hecho, trajo a Adán y a Eva, de esa misma manera hará con nosotros. Él se fue a preparar mansiones. Y cuando lo tenga todo listo, entonces vendrá a buscarnos para llevarnos para allá. Bendito sea Dios. No es un cuento de Hollywood. No es una promesa de los políticos. Estamos en elecciones y seguramente que todos los que son ciudadanos han recibido, como yo, muchas promesas de los políticos. Pero esta promesa de la vida eterna, de una ciudad celestial, no es una promesa de los políticos. Es una promesa que la hizo Dios. La hizo Dios y Dios no es hombre para mentir. Y la cumplirá. Está hecha la santa ciudad. Ya está hecha. Juan la vio en el Apocalipsis. Pablo la vio. La hermana Juay la vio. Y ninguno de los tres fueron capaces de describirla. El apóstol Pablo se limitó a decir cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido a la mente de los hombres más privilegiados, son las que Dios tiene preparada para sus hijos. Apocalipsis 21 declara los detalles de esa gran ciudad. 532 kilómetros por cada lado. Es perfectamente cuadrada. 532 kilómetros por cada lado. Lo que es igual a 2.166 kilómetros de superficie. Los fundamentos de la ciudad no es de concreto. No. Es una mezcla de todo tipo de piedras preciosas. Sus calles y edificios de oro puro. No es un bañito de oro. Oro puro. 12 puertas por cada lado. 4 puertas por cada lado. Lo que es igual a 12 puertas tiene la ciudad. Cada una de las puertas es una sola pieza de una gran perla. No habrá en ellas apagones porque Dios será su luz. No habrá en ellas basurero. Apocalipsis 21.27 dice nada sucio entrará en ella. No habrá en ella hospitales. Ni habrá cementerios. Ni tintes de pelos. Ni espejuelos. Ni burritos. Bendito sea Dios, hermano. Dios será su centro. Dios será su garantía de vida, de salud y de alegría eterna. Nada, nada ocurrirá que nos haga separarnos ni hacernos llorar en esa gran ciudad. Ahora, una pregunta importante. Hermano Eloy, ¿por qué tengo que creer algo tan grande? Hermano Eloy, yo he oído hablar de esa santa ciudad, pero le confieso, no me cabe en la mente. No se sienta mal por eso. A mí tampoco me cabe en la mente. Al apóstol Pablo tampoco le cupo. Y es que las cosas de Dios nunca han cabido en la mente del ser humano pecador. Hay que aceptarla por fe. Ahora, ¿por qué tengo que creerlo, hermano Eloy, todas esas cosas que la Biblia dice? Por mil razones. Pero por honor al tiempo solamente te voy a mencionar tres, quizás cuatro. Una, Dios lo prometió. Así de fácil. Fue Dios el que lo dijo. Y él no es hombre para mentir. Y ya está hecha. Y se hizo, no para ponerla como un museo en el espacio, la hizo para ser habitada por todos los redimidos como tú y yo. Allá vive No. Allá vive Elías. Allá vive Moisés. Hombres de carne y hueso como tú y como yo. Pecadores que por la gracia de Dios fueron perdonados y llevados al cielo como primicia de lo que será la última y la gran cosecha de todos los redimidos. Yo creo que el amén está muy débil. Amén. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué les parece si yo les doy la sorpresa? Ustedes no saben que yo soy millonario. Pero, ¿qué les parece si yo cuando el culto se termine saco un fajo de billete y le doy diez billetes de a cien a cada uno de ustedes? ¿Cuántos estarían contentos? ¿Me dirían gracias? ¿Me dirían así gracias? ¿Cómo me dirían? Ay, hermano, el hoy ay, hermano, el hoy cuánto se lo agradezco. Usted no sabe de qué hueco me ha sacado. Qué bien me viene esto, hermano, el hoy. Y eso lo hace usted por diez billetes de cien. Y cuando yo le hablo de la vida eterna y de que Cristo viene pronto usted dice Amén. Ah, hermano, hay que decir Amén. 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 Cuando nuestro equipo de basquetbol encesta. ¿Usted sabe cómo hace el estadio? El edificio tiembla. Porque simplemente encestaron una pelota. Cuando usted oye hablar de que Cristo viene pronto y nos va a llevar a la vida eterna sin más muerte, sin más llanto, sin más dolor, diga a un amer que se le salga de los tobillos. No importa que el hermano diga que exagerado. ¡Dígalo! Es para Dios. Hermanos, porque Cristo nos compró es la segunda razón o la tercera. Porque Cristo nos compró en la cruz del Calvario y cuando usted compra algo no la deja en la tienda. Cuando usted compra algo ¿para dónde se lo lleva? ¿Para mi casa? ¡Claro! ¿Y usted cree que Cristo nos vino a comprar en la cruz del Calvario a un precio tan alto para dejarnos aquí embarcados e irse para el cielo otra vez? ¡No! De ninguna manera. Él nos compró y fue a preparar mansiones y viene por nosotros. Por todas esas razones y sin muchas más usted tiene que creerlo. O lo cree o lo cree. Porque de lo contrario usted insinuaría que Dios es mentiroso y eso es blasfemia. Yo acepto que usted diga no me cabe en la mente. Yo lo acepto y Dios se lo comprende porque su mente y la mía están enfermas por el pecado. Pero de que viene viene y de que va a suceder va a suceder porque Dios no es hombre para mentir. Ahora ¿cuál sería la otra opción de no creerle a Dios? Hay dos opciones o creerle a Dios y esperar esa vida eterna y esa santa ciudad o la otra opción sería nacer malvivir y morir no sin antes pasar por algo más terrible que la muerte que es la vejez. Usted y yo vemos a una persona viejita y usted cree que nació así viejita. ¡No! Posiblemente eran mucho más bellas que usted. Posiblemente en la iglesia hoy no hayan jóvenes que sean tan lindas como nuestras madres y nuestras abuelas. Fueron preciosas, elegantísimas. Los hombres se morían por ellas. Les regalaban flores, les regalaban carros. Pero los años la vejez es terrible. No importa si usted es rica, si es pobre, si usted vive en una mansión, si usa crema o no usa crema, no importa. La vejez te tritura. Se tritura. Usted puede buscar en YouTube los artistas de hace 40 años y mírenlo hoy. Hermanos, la vida de todos los seres humanos es, como dicen en inglés, one way. Es para adelante nada más. Usted no puede ni pararse, ni retroceder, ni doblar a la izquierda, ni doblar a la derecha. Es para adelante nada más. Y al final te espera a ti y a mí un precipicio oscuro y profundo que se llama la muerte. Algunos caen allí a los 100 años, otros caen a los 70, otros caen a los 20 y algunos, como los niños del San Yud, naciendo, ya se están muriendo. ¿Qué opción hay si no aceptar a Cristo? ¿Cuál es la otra opción? Analicemos tres cosas. Número uno, el hombre ya pisó la luna. ¿Cuánto lo creen? Y si no lo creen, también pisó la luna. El hombre pisó la luna ya. Hace poco, menos de dos años, la NASA puso fuera de este mundo a Mark Kelly, un astronauta. Lo metió en un aparato y lo sacó de este mundo y vivió fuera de este mundo un año. Ese hombre trabajó, hizo ejercicio, comió, se bañó, se afeitó, hizo el uno, hizo el dos, durmió y regresó a la Tierra después de un año. Hace apenas dos meses, la NASA mandó un satélite al sol para analizar el sol y analizar el recalentamiento global. Esa nave es la más veloz que le ha hecho el hombre. Dicen que avanza a 700.000 kilómetros por hora. Saldría de aquí Nueva York hasta Japón en una hora. Es la más, la nave más rápida para estudiar el sol. Hermanos, la pregunta es esta. Si el hombre pecador ha podido llegar a la luna y ha podido poner un hombre a vivir fuera de este mundo durante un año y hacerlo regresar con bien, si el hombre es capaz de ir a Marte que ya se está preparando para ir a Marte, ya están haciendo todos los esfuerzos, si el hombre pecador ha podido hacer todas estas cosas ¿por qué yo voy a dudar que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el que creó el universo y el que mantiene en la mano la vida de un mosquito y la de una ballena azul no me puede llevar a vivir para su casa que es un poquito más allá? ¿Por qué yo lo voy a dudar? ¿Saben ustedes otra preguntica? ¿Saben ustedes por qué los científicos están buscando vida en Marte? ¿Para eso no hay que ir a la universidad? ¿Para eso no hay que ser tan inteligente? Usted una persona medianamente inteligente podrá entender que cuando el hombre está desesperado por buscar vida en Marte ¿saben por qué es? Porque saben mejor que nosotros que la vida en esta tierra es limitada. ¿Por qué no lo dicen? Para no ocasionar un caos generalizado. pero ellos pero ellos lo saben y si usted estudia el Apocalipsis la palabra de Dios dice que antes de que Cristo venga este mundo recibirá siete plagas espantosas que caerán sobre los impíos por la gracia de Dios los que decidamos confiar en Dios seremos librados y él dice tu pan y tu agua te serán seguras y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará por la gracia de Dios pero de que viene la destrucción final viene una pregunta básica hermano el hoy ¿y quiénes habitarán en la santa ciudad? esa respuesta es fácil ¿nosotros los adventistas? claro nosotros no necesariamente no necesariamente Apocalipsis 22 14 por favor aquí que me lo pueda leer y mantengan Apocalipsis 22 14 abierto y alguien con ánimo como si hubiese acabado de almorzar que lo diga en alta voz y me lo mantiene abierto ¿qué dice allí? Apocalipsis 22 14 bienaventurados los que guardan sus mandamientos tú puedes ser adventista y eso es buenísimo yo soy adventista desde que nací y ya aunque no lo creas cumplí 64 años que clase viejito más lindo 64 años no se puede conseguir así un viejito en cualquier esquina como yo pero sabes porque Dios me mantiene saludable porque le he sido fiel nunca ha entrado a mi boca ni alcohol ni droga ni nada feo y me he portado bien y Dios paga bien Dios paga bien hermanos ser adventista es bueno pero no es suficiente tristemente 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 millones de adventistas se van a perder porque simplemente se conformaron con ser adventista yo soy adventista y a algunos se les da pena decir adventista y dicen yo soy cristiano cristiano ahí caben cualquier cantidad de gente los más sinvergüenzas del mundo dicen también que soy cristiano hermanos ser adventista es bueno pero no es suficiente los que entren en esa santa ciudad serán los que decidan vivir en armonía con la voluntad de Dios son como los armones que le van en contra a la corriente la gran mayoría de los seres humanos para no sufrir el bullying hacen lo que todo el mundo hace se visten como todo el mundo se viste y comen como todo el mundo comen y se comportan como todo el mundo se comporta y hacen lo que todo el mundo hacen por miedo a que me desprecien el cristiano tiene que ser diferente como el salmón isla en contra la corriente en contra de la corriente en contra de la corriente porque nosotros no vivimos para el mundo nosotros vivimos para Dios el pecado en la vida del cristiano debe de ser un accidente no un modo de vida ¿hace falta que lo repita? ¿qué dije mi hijita? tú ¡ay! te cogí fuera de base el pecado en la vida del cristiano debe de ser un accidente no un modo de vida dice Dios estas cosas dicho pregunto ¿no sería sabio consagrarnos a Dios como nunca antes? ¿convertirnos en cristianos puro ciento por ciento? imaginémonos que alguien te pregunte a ti tú eres cristiano y que tú digas sí que alguien le pregunte a este viejito usted es varón o hembra y que yo le diga dice el apóstol Pablo que el cristianismo debe de ser más definitivo que tu sexo eso lo dice el apóstol Pablo así que si tú no tienes duda para decir tu sexo que eres varón o que eres mujer menos duda tienes que tener cuando te pregunten si eres cristiano sí por la gracia de Dios soy cristiano no soy perfecto pero estoy luchando y el que comenzó en mí la buena obra me ha prometido que la terminará bendito sea nuestro Dios hermanos debemos de gastarnos en este bendito evangelio todo tu dinero no el diezmo el diezmo es poco todo tu dinero todo tu talento toda tu vida todo tu tiempo todos tus esfuerzos dedícalo a ayudar a Dios a salvar a la humanidad de toda forma vas a envejecer y lo vas a perder todo todo usted puede encontrar la historia de millonarios que le han dejado toda su fortuna a un perro a un grupo de gatos los más inteligentes se lo han dejado a una institución que no necesariamente siempre hacen un uso correcto de ese dinero hermanos no te vas a llevar nada no sería sabio meterle el hombro a este bendito evangelio a este glorioso evangelio para salvar a muchas personas no podemos concebir el reino de los cielos sin mami sin papi sin mi hermano sin mi papá sin mi primo sin mi amigo no podemos concebirlo cuando usted y yo hemos tenido el privilegio de estar en un lugar muy lindo siempre siempre se nos sale eso de las entrañas ay como me gustaría que aquí hubiera estado fulano ay si mi mamá hubiera estado aquí si mi papá hubiera estado vivo yo lo hubiera traído aquí hermanos no podemos concebir el reino de los cielos sin ellos ojalá nunca pase hermano ojalá nunca pase pero mire si usted pierde el matrimonio usted se puede volver a casar si usted pierde la casa usted puede vivir en un eficis si usted pierde el carro usted puede coger el transporte público si usted pierde el trabajo usted puede encontrar otro trabajo quizás no le paguen tanto pero encuentra otro trabajo pero si usted pierde la vida eterna usted habrá sido el más tonto de todos los tontos y lo habrá perdido todo los jóvenes son muy listos y muy buenos para que no se dejen tomar el pelo analicen esto sin cristo usted tendrá un fin sin esperanza con cristo usted tendrá una esperanza sin fin yo creo que vale más un amén más fuerte cuando usted crea que ya ha obtenido todas las bendiciones del cielo dios te dice y todavía tengo más ni te imaginas todas las que tengo más para ti es una esperanza sin fin alguien pudiera estar pensando hermano el hoy pero el diablo me castiga con un aguijón peor que el aguijón del apóstol pablo y es que el diablo siempre me está deprimiendo recordándome mis errores pasados y diciéndome tú no te vas a salvar tú no tienes derecho a la salvación porque tú has cometido muchos errores yo vengo a decirte en el nombre de dios que hay perdón para ti hay perdón absoluto para ti la biblia me dice a mí que dios perdonó a david dios perdonó al rey manasés el peor rey que tuvo israel dios perdonó al ladrón de la cruz si perdonó a esos tres como no me va a perdonar a mí te va a perdonar a ti claro que hay perdón la puerta de la gracia está abierta todavía todavía la puerta de la gracia está abierta lo único que usted y yo debemos de hacer es tres cosas reconocer nuestra condición de pecado confesarlo con nombre y apellido y apartarnos de esa mala vida dice dios como le dijo maría yo no te condeno vete y no lo hagas más no hay por qué cargar con una ropa sucia apestosa por el pecado si dios tiene un dry clean las 24 horas abiertas y te da el servicio gratis qué necesidad tú tienes de esconder el dinero si perdóname la mente va adelante de las palabras si usted puede guardar guarde dinero pero pecado no lo guarde vaya a la cama todos los días en paz con dios y repita en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú o dios me haces vivir los pecados chiquitos confiéselo los grandes confiéselo los medianos los rojos los negros los blancos los azulitos todos confiéselo que el dry clean de dios la sangre de cristo es el mejor detergente que un pecador puede encontrar y el perdón de dios viene acompañado con algo maravilloso que es olvido el enemigo tú lo puedes recordar diez años después pero dios cuando tú se lo mencionas dios te va a decir de que me hablas yo no sé de que tú me hablas porque el perdón de dios viene acompañado de olvido hermano estás deprimido anímate cristo viene pronto estás enfermo anímate dios te devolverá la salud que has perdido estás envejeciendo anímate dios nos devolverá la salud y la juventud que hemos perdido ¿tienes alguna incapacidad que naciste con ella que naciste con ella que naciste con ella o la adquiriste en la vida anímate cristo dice yo haré nueva todas las cosas estás extrañando a tus muertos anímate cristo nos devolverá a nuestros muertos bendito sea dios la gran reunión familiar que el hombre ha soñado y que nadie ha podido conseguir cristo la conseguirá nos volverá a reunir con nuestros seres queridos ya muertos para nunca jamás separarnos bendito seas mi amor apocalipsis 21 4 enjugará dios las lágrimas de los ojos de los hombres y nunca más volveremos a llorar no habrá más llanto no habrá más dolor no habrá más vejez no habrá más accidente no habrá problemas de fronterizo no habrá problemas de papeles de inmigración no habrá nada que nos haga llorar hebreos 10 37 tan solo un poquito y el que ha de venir vendrá no habrá más